hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas este día vamos a realizar un diseño en tercera dimensión pero antes quiero mostrarles los productos que vamos a utilizar voy a utilizar acrílico en color blanco para realizar lo que es la mayor parte de mi diseño también voy a utilizar un acrílico rosa pastel también voy a utilizar lo que es acrílico en color café y voy a utilizar un tono morado pero este es como un poco más intenso también voy a estar utilizando lo que son mis pinceles en mi caso yo utilizo para tomar las perlas grandes lo que es mi pincel de aplicación utilizo lo que es el número 8 y para tercera dimensión tengo un pincel que es dúo que tiene lo que es una punta del número 6 y una punta del número 4 también voy a estar utilizando un pincel liner y lo que es pintura acrílica en color blanco y color negro para comenzar voy a tomar una perla de acrílico en color blanco y esta la voy a colocar justo en la parte baja de mi tip no voy a estar presionando esta perla nada más la voy a ir acomodando o la voy a delinear si llega a ser necesario voy a tomar otra perla siempre del mismo tamaño y esta la voy a colocar justo arriba de la que ya tenemos lista nada más que esta perla la voy a ir como alargando de uno de los extremos ya que nuestro diseño es una conejita que está viendo como de perfil así que voy a formar una especie de triángulo en uno de los laterales para poder formar lo que va a ser la trompita de esta conejita voy a tomar una perla más pequeña y con esta voy a formar lo que van a ser sus orejas así que voy a colocar la perla en uno de los extremos y voy a alarla hacia lo que es la cabeza de esta manera voy a formar lo que va a ser una gotita voy a presionar justo en el centro de esta perla y nos va a quedar una especie de pétalo alargado voy a tomar otra perla siempre del mismo tamaño y la voy a colocar justo a la par de la anterior y voy a repetir el mismo procedimiento alargo y presionó justo en el centro una vez presionó en el centro esta perla comienza a extenderse o se va alargando un poco más ahora con mi acrílico en color morado voy a tomar una perla bastante pequeña y con esta voy a comenzar a darle un poco de color a lo que van a ser sus mejillas así que con mi pincel con un poco más de humedad de lo normal voy a comenzar a dar golpecitos para poder difuminar esta área con el acrílico rosa pastel voy a tomar una perla bastante pequeña y con esta voy a formar lo que va a ser su naricita la voy a colocar justo en uno de los extremos donde realizamos como un triángulo esto va a ser la parte de su trompita y siempre con el acrílico en color morado intenso con este voy a comenzar a formar lo que va a ser una especie de moñito voy a colocar una perla en el centro de lo que es mi diseño y voy a comenzar a extenderla para formar lo que va a ser uno de los laterales de mi moñito una vez tengo lista esta parte voy a tomar otra perla procurando que sea siempre del mismo tamaño y la voy a colocar justo al frente de la que ya tenemos lista y vamos a repetir el mismo procedimiento voy a tomar una perla más pequeña y con esta voy a formar lo que va a ser el listoncito del centro de nuestro moñito así que voy a colocar esta perla justo donde se unen estos dos triángulos y voy a delinearla de los laterales para poder formar esa parte de mi moñito voy a tomar dos perlas más pequeñas y con estas voy a estar formando lo que van a ser los lacitos de este moñito una vez tengo lista ya lo que es esta parte del diseño siempre con este mismo tono de acrílico voy a tomar perlas bastante pequeñas y con más humedad para poder darle un poquito más de color a lo que es la parte interior de las orejitas así que con una perla bastante pequeña voy a comenzar a dar golpecitos justo en esa cuenca que formamos al presionar lo que son las orejitas así que para darle un poquito más de color una vez tengo lista esta parte ahora sí vamos a proceder a realizar lo que va a ser la parte de la colita de nuestro conejito voy a tomar una perla mediana de acrílico en color blanco y la voy a colocar justo abajo de donde están los dos lacitos voy a colocar la perla y no la voy a presionar con la ayuda de un puntero voy a comenzar a dar presión para poder darle textura a esta perla siempre introduciendo lo que es el puntero en un poco de monómero y así voy presionando para darle una textura como que de esa apariencia de que está como pomposita lo que es la parte del rabito y una vez lo tengo lista ahora sí voy a formar los últimos detalles de lo que es el rostro de nuestro conejito siempre con lo que es un puntero y pintura acrílica en color negro voy a formar lo que va a ser su ojito y con la ayuda del pincel liner yo estuve realizando lo que fueron las pestañas ahora con el acrílico en color café voy a darle un poquito de sombra a lo que es mi diseño en lo que es los contornos y algunas áreas como lo es el moñito para que así nuestro diseño tenga un poquito más de profundidad de esta manera finalizo lo que es el diseño de este día les agradezco mucho por haberme acompañado espero que este diseño sea de gran ayuda para cada uno de ustedes y será hasta en un nuevo vídeo hasta la próxima y